A continuación le vamos a presentar imágenes que han causado indignación a través de redes sociales. Estas muestran el momento exacto en el que un grupo de personas estaban conversando en la calle cuando sujetos desconocidos se les acercaron y les lanzaron un mortero. Este hecho ha indignado a la población quetzalteca, ya que estos individuos van grabando con su celular mientras recorren las calles de Coatepeque y Quetzaltenango. Se escuchan las risas de los jóvenes, quienes ya estaban listos para cometer su fechoría. Se encuentran con dos hombres que conversan muy plácidamente en una banqueta del referido municipio. Cuando los tripulantes del vehículo les lanzan un mortero que cae a sus pies. Los hombres no se percatan de la bomba explosiva y se quedan sorprendidos por las risas de los jóvenes. Es en ese momento cuando uno de los hombres se da cuenta de la bomba pirotécnica y se levanta y trata de escapar. Pero ya no puede porque en ese momento el mortero explota. Solo le queda llevarse las manos a los oídos porque muy seguramente la magnitud de la explosión fue tal que provocó que estos hombres quedaran desorientados. Entre risas y burlas los jóvenes huyen del lugar. Ahora los pobladores de Coatepeque piden a las autoridades dar con el paradero de estas personas ya que este tipo de actos atentan contra la vida de las personas. err cometas No 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 ¡Gracias!